Y muy buenas a todos chicos y chicas de un nuevo vídeo para carretar mi pipo, estamos aquí otra vez en ARK con el gallego más loco de Galicia Y bueno gente, ya estamos en el episodio número 13 de ARK, solo oficiales, maltribes desde cero, sin voces Y nada, en el episodio anterior hice dos raideitos, bueno, más o menos, casi dos, porque el último no lo acabé Porque me quedé sin tiempo, ya se me hacía muy largo el vídeo porque es un raideo largo, entonces lo dividí en dos porque si no se me quedaba muy largo Ya sé que os gustan largos, pero no tan largos, así que nada, por dejaros en el anterior vídeo con un poco de las ganitas de raideo Este vídeo os doy tres raideos, tres raideos, espero que me lo dejéis saber en los comentarios, compartiendo el vídeo a tope, dándole like a tope Suscribiéndoos y activaros la campanita para no perderos más episodios de esta serie, que quedan un montón de episodios, que os lo digo de corazón y muy largos Así que eso, darle mucho amor, tres raideos, o sea que preparaos, no voy a hacer más spoiler Y nada, eso, darle mucho amor y os dejo con el episodio número 13 de ARK, solo oficiales, maltribes desde cero Dentro vídeo Mi madre, esto no cura una mierda, loco, mi madre, chaval Le di dos curadas y esto no se le ve ni la barra de vida, loco Ya Qué locura, hermano El día que me muera y esté en la cruz, en mis funerales que es en el Jean Anjus El rojo y azul, eh, el negro y verde no, está sin vida ¿Cómo puedo subir a uno? Sí, claro Al que va a tirar rapro, si no llega el peso, porque yo tengo bastante peso Es el que echa el rapro ¿Damos? Pues venga, me subo Pero yo no estoy subido ahora mismo, ¿verdad? Vale, vale No hace falta, no hace falta más lento, de hecho, mejor Ya, no Pero chorbo Tú no puedes dejar cosas alguna, ¿o qué? No, dejo yo, dejo yo, no te rayes, voy a dejar sniper, netsipo Acuérdate de ir con mi cola recta, mi colita recta, eh Si no me coloco, pausas y me coloco un momento Ay, que vaya esquinao, ¿ves el piquito este? Pues ir recto al piquito Eso rapro, eso, enorme Y muy despacio, ya, mete el... Ahí está, ahí está, para, para Quieto, quieto, pulso la X y quieto, que me voy a mover Vale, avanza un pelín Un pelín, eh, de pelín en pelín Para, para Buena, buena, un pelín más Ahí, ¿no? Un pelín más Hostia ¿Qué me está dando a mí? Pfff Tanqueamos esta, super chill Si, ¿no? Si, venga Es que no sé por qué no pega la tech de allá, ni... no sé Porque hay una tech estanqueada, eh Vale, 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 vale Pues nada, tanqueamos esta... ¿Cómo vas esta mina, rap? Bien Una del suelo Eh, tanqueada Una tanqueada Va, ¿ves? Esto es rapi... esto ya es rapiñar, eh Ya está, ¿no? Ah, no Espere, 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 tío No sé de dónde me da esto Vale, dale un pelín pa'lante, rapi Un pelín, eh A ver si no me matan al jinete, tío Otro pelín, otro pelín Ay, para, 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 para Para Vale No me dan De puta madre, bro, de puta madre De puta madre Y dos tech aún encima Y bueno, gente, en el anterior episodio En tanque, eh, del torreón ese que teníamos ahí La parte de arriba, casi todo desde arriba Y ahora solo faltaba, como estáis viendo a cámara rápida Tanquearlo desde el Quetzal Para limpiar las torretas que no me daban desde arriba Y poder posarnos y hacer cositas malas Vale Oh, tanqueamos, eh Vale, para, para que cambio este ego Que estoy a 6.000 de vida, cabrón ¿Te bajamos abajo? O lo cambios aquí en el aire Nada, vale, vamos aquí, rapi Ni Yo solo digo que está la base ahora mismo para Argentavisba y Talomán ¿Por qué, eh? Venga, va Y tú dale ideal este Está muy bien el Quetzal y mucho, rapi Rapi, vete, vete, vete Que me la estás liando Estamos apegados Se te fue el dedo, el click, eh Que no le he explicado Rapi, vete, vete, vete Buu, 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 buu Vamos a cambiar de este ego ¿Dónde están matados? Se te fue el dedo Sí, sí, eh, te lo juro, Rapi, que estaba apegado al este, eh Escucha, te tocaste así por encima del pantalón y le diste el W ¿Quieres probar? Sí, dale, déjame ahí Y tú vete Y por sosténla aquí abajo con el esteo Pero rápido, eh Ya, 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 Rapi, ya Pósate Estoy, 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 bro Estoy Dame buff, ahí está, está perfecto, Rapi Ahí, no te bajes más Dos ¡Buff! Cuatro Cuatro techs están dando Hacia ojo Sí, 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 tranqui, tranqui Yo creo que las aguanto, eh Y aparte me dan todas de golpe No me paran, ¿sabes, Rapi? Sí, sí, sí De puta madre De puta madre Enorme, me dejaste perfecto, bro Perfecto Uf, uf, uf Para, 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 para No me da nada Ahora mismo, loco Vale ¿Y yo por qué me veo en la rampa? Me lo he dejado aquí, eh Para mí Vale Vale, que se te ha bugueado Que reconecte y punto Claro, se te ha bugueado la textura Tal a veces se buguea Llámalo, cuqui, que me matan, eh Sanchi Uf Para, para, sí Para, para Ahí ahora se da la vuelta A ver que lo bugueo yo Llámalo, llámalo, llámalo Que lo bugueo yo Si da la vuelta para aquí Lo bugueo yo, a ver Lo bugueo, lo bugueo Espera, espera Ahí lo bugueo Pongo un poco más izquierda Ahí está, perfecto Listo, para, para, para Pégale un L, eh, un S para arriba Vale Buena, cuqui Enorme, cuqui Cuidado las de la izquierda Cuidado las de la izquierda Cuidado las de la izquierda Que te pueden dar al jinete Ahí, a ver, ahí, a ver, ahí Ahí, 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 sí Vale, vale, vale Ahí, 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 ahí Esperad, porque tengo que aprovechar El balanceo de esa Sanchi Y se mueve con el Steu Ya, 3,000 y 500,000 Y me va a ir justo, eh, tengo uno de elemento, eh Si, roto, roto Es uno roto Eh, ¿sabes cuánto me queda? 38% del, del esto Cuidado que te está dando el torrenón entero, malo Lo rompo, lo rompo, lo rompo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, 4,000 todavía Bu, 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 bu Vámon, Rafagón, Rafagón Rafagote No se para, no se para, no se para No se para Rafa gote Hostia Todo apagado, todo apagado, panas Eso tiene baterías, tiene baterías No, es una heavy, menos Son de las forcas, señores Estáis tontos del culo, tío Escuchad, no luteis nada, dejad ver primero Y luego luteis lo que queráis Que va, que va En la de bolsitas que hay ahí, panas Nos tiramos abajo para romper el último Yo tiraba aquí un estiego para que no dé por culo Pero se puede subir arriba, ¿o no? Una crío vacía Aquí hay una mierda, esto lo tiro, no hay nada Un maniquí Esquines de polla Cuidado Mima, aquí hay 180.000 de metal he hecho Buah, que ya tenéis hasta el Hasta la Tenéis hasta el Spark Powder 180.000 de Spark Powder Ahí está Está el flow tu abuela aquí tirado Te lo juro Ah, no, es un Synomac Tienes torretas automáticas aquí Guah, 370.000 de metal Generador T, 77 elementos y Shard Mirad la de Google Sky aquí en este Estos sujetadores Hostia, de Lightning Son buenas La de la vidran Coja la cerveza Hay exotrajes aquí Y láctigos por si queréis Tenéis aquí arpones Lool Rifle stack aquí, mira, mirad Unos rifletos tech Eh, que más Hostia, tiene 800 catapultas, loco También me puede bajar aquí un pantalón tech O un guante Hay exotrajes, mira Un montón No me puedo mover No me puedo mover ¿Dónde estás? Pillaste, ¿no? Sí, sí, sí ¿Viste lo que hay ahí? Sí Carre para hacer con certeza Coger, coger todo Coger todo Que ya no creo que haya más Si, balas hay Hay que ir a base, Talo Tienes que ir a base A por dedicar Algo de elemento, porfa Que hay huevos aquí, eh Y aquí huevos de qué De pojar, Jauke, hermano Logo, el chetaos No lo sé No pone la vida A coger todo lo que queráis Y ya está Tenéis balas por aquí Bueno En verdad los torrenos Los tenéis full balas, eh 25.000 electrónicos, eh Lo Bien Y bueno, gente Estaba escauteando Por aquí, por abajo Como veis De la luna En un Genesis 2 En el 145 Escauteando Ya sabéis Aquí en la luna En la nave espacial Por abajo de todo A ver si había alguna base Flotando por aquí Y me he encontrado esto, tío Me he encontrado esto No sé qué tiene Vamos a darle Caña Mirad lo que me he encontrado Mirad lo que me he encontrado Me he encontrado esto Vamos a ver qué tiene Vamos a ver qué tiene Tiene un isomet, tío Está el tío aquí Durmiendo Tío human 2 No tiene nada Pues bueno Tiene polvorita, eh Hostia puta Loco Mierda de tortuga Pero bueno Un Hobbies Una Heavy Transmitter Comedero Torreta Magwing Botas Tech Pintadas 1500 de dura Las botas Botas capeadas Este vamos a matarlo Pienso yo Antes de nada Bueno es que no sé si matarlo Porque igual Vamos a mirar un segundo Luminastas Más comederos Tech Rifle Tech Mira un Marco Tech Elemento Y lo que tendrá dentro Y lo que tendrá dentro Del Magwing Y del Est Bueno vamos a matarlo A ver si está A ver que está en neutral Ey Tiene el Magwing Neutral Ni más Pero como va De follado el Magwing Loco Venga Tonto Venga Tontito Mi más Chaval Cómo va el puto Magwing Va Va follado El tío lo maté Si lo maté Está muerto No sé Ah el problema Que tiene camas En los Striders Claro Vamos a matar El Exomeca A ver que tiene Espero que no se me bugue El loot Del Exomec No Que se No me Ah vale Vale a ver Vi cositas Vi cositas Vi cositas Balas Balas Torretas T4 Sniper Pólvora Heavis Picadora Jorge Industrial Buf Buf Otro Transmitter Arcos Tec Hostia Hostia Bolas de escopeta Por un tubo Hostia Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que vinite Que bueno Que vinite Que enorme Pa La voy a matar Estos putos Bichos De mierda Vale Tío Que me hizo Un montón De daño Loco What No 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 me lo puedo Creer Loco No me lo puedo Creer Hermano No me lo Puedo Creer Cuanto Elemento Hay aquí Bro Cuanto Elemento Hay aquí Hermano A ver Hostia Hostia Puta Loco O Hardhawk Nalas Criu Que no me las voy a llevar Todas Un dragón De blood Mesa Química C4 500 De dura BP Azul 400 BP Azul Hostia 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 Bro Vaya Lutazo Mi hermano Vaya Lutazo Comedero Campo De fuerza Dos Generadores Pues nada Nos vamos Gente Nos vamos Hemos Buscado Mucho Por muchos Servidores Aquí Y ahora Encontramos El spot Así que nada Nos llevamos Un lutazo Mirar el elemento Nos llevamos Un lutazo Vale Mirar del revés Mirar del revés Balas Elemento Dinos Heavis Balas Mirar esto Tec Espectacular Espectacular Vaya Raideos Sin tanquer Una bala Espectacular Y bueno Nada Gente Os voy a explicar Rápidamente Estamos aquí En esta cueva No se si la habéis visto En capítulos anteriores Si la edite o no Es una cueva En la que hay elemento En Fogordo Como veis Para que lo Uy La gas Aquí como veis Es una cueva Aquí En 2055 Esta cuevita Que es una cueva De las que tiene elemento Que Desde que me metí En el servidor Hay un muro Hay un muro ¿Cuál es el problema? Que el muro La gente Del muro No se conecta Como veis Puse aquí una heavy Como veis ahí Escondidita Pum Only servidor Para cuando den la curva Aquí Pum Lo reviento Por si quiere entrar Alguien a joderme Y nada Como veis Este murito Es donde está el elemento Puse aquí unas camas Estoy tirando unos estegos Como veis Este murito Es donde está el elemento Pero Hay una tribu Que se llama Los Paz Que como veis El auto de Kai Ya llevan 10 días Sin conectarse Pero el problema Es que ya esperé Otros 10 días Y justo a los días Que va a hacer de Kai Se conectan Y no se Si es una base Si es un TP Antiguo Si que coño es Pero vamos a petarlo Y descubrirlo Y nada Vale Esto es Y vamos a tanquear eso Y a ver si hay algo dentro Si es un TP solo O lo que haya Lo veremos Sin más Sin más dilatación A ver cuando nos dan Uff Metemos pasteles Mi mala Que nos está pegando Hermano Yo no sé Si está bajando Si no Porque no veo Bien la vida Yo no sé Que coño pasa Porque tengo miedo Que se me bugue el esteu Y me maten a mí Vale Es que no ves Se buguea la vida Del esteu Es que se buguea la vida Del esteu Tío Vale Pues tenemos que tanquear De menos en menos Pues creo que voy a tanquear aquí Porque me cuelo Creo Si creo que me cuelo aquí Vamos a ello Cuando se acaba este pastel Arrancamos Llegamos bien Después subimos Y nos quedamos todas las balas Suerte que vimos Que hay esta zona abajo Porque yo no me conocía Esta cueva No me la conocía Y no sabía que tenía Esta zona por aquí abajo Y construyeron mal La verdad Muy mal Yo aquí abajo Pondría muchas más torretas Y tienen puestas dos de mierda En un pilar Nada muy mal hecho A ver si no nos morimos Con la lava No creo Porque hay saltitos Tenemos que ir por los saltitos Y pum Ni petar Tenemos armadura tech O sea que genial Pues nada Ya estaría Vamos allá Tomamos cerveza Y al lío No tienen ni balas Estas Loco Creo Vas Me rompió mucho Nada No me quitaron casi nada Con la cerveza Me estorba mucho Están capeadas Las tech Capeadas Totalmente Capeadas Uff Espectacular Vale Vale Vete la tech Esa de ahí Vale Ahí estamos Buena zona Buena zona Buena zona Vale Vale Vete Esa de hecho Yo quiero romper los pilares Esto Ya es lo que hay Hostia Estoy en un sitio Donde no me da ninguna Entonces, a ver No quedan ahí, papi Pegaba esa putona No tenemos prisa Tenemos que romper Primero de allá No tenemos prisa ninguna Vale, ¿cuántos misiles tenemos? Tenemos 36 aún Bueno Debería de valer Si no tiramos este Y al carrer Pero rompete, macho Madre mía Así no queda ya suelo Apenas Allí no está Vale, hay que petar solo aquí Entonces Solo este suelito Ok Si falta este suelo Vale, a ver Nos tiramos Vale Nos ponemos Vamos filtrar La persigna tech ¿Eso está o no está? Joder Ahora sí Ahora debería caer todo Pues no cayó todo, macho Ah, están anclados ahí al final Igual Ah no, sí cayó todo Nos falta uno Nos falta uno del sueldo Le dan dos Le dan dos Ok Vale Vale Todo roto Hostia, ahí abajo hay cosas Creo 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 que hay cosas Apagadas Igual A ver What What the fuck Va Jenny está ahí Vale Vale Yo voy a charla Vale Pues me voy a coger Todo el shard Y ahora volvemos Primero me cojo Todo el shard De una Y me voy Para base Vale Tengo todo encima Esto lo tiramos Creo que no me queda Nada por ahí El stego Lo dejé aquí Dos stegos Tengo full shard A ver Vamos a ver Que tienen aquí Antes de nada Antes de irnos Tiene un TP Un repli Bueno es base Por lo menos Por lo menos es base Mira Más shard Más shard 50.000 de shard 5 de Ah mira Si hay gente Durmiendo Aquí Si hay gente Planchando Aquí loco Coño Hay gente Durmiendo Pipo What the fuck Vamos a petar La crío nevera Creo que hay algo Está todo podrido Segura No Ah bueno Humana también Al velo es bueno El velo es bueno La araña es buena Ojo Una buena araña Una buena araña Y sin castrar Y el tericino Es una mierda Y abajo hay cosas Que tenemos aquí abajo También una crío bridge Otra me la cojo Esto es una mierda Esto es una mierda Pues nada gente Raideo concluido Nada Nos llevamos un montón De elementos Nos llevamos algún dino Nos llevamos Bueno lo que más nos importa Es que es un montón De elementos No voy a farme Elemento más en mi vida Y eso me interesa Porque puedo hasta matar El strider ya Tenía un strider Pues lo puedo hasta matar Porque me la pela ya El elemento Entonces nada Hasta aquí el raideo Espero que os gustara Y nada Un besito negro ¡Gracias!